Con el objetivo de rehabilitar carreteras para el acceso y movilidad de tramos que se vuelven intransitables en época de invierno para las comunidades, Barranca Bermeja logró un convenio con el Departamento de Prosperidad Social. Más de 2.500 millones de pesos serán invertidos en esta obra que inicia la recuperación de la vía terciaria para los habitantes de la vereda Ciena Gabrava del corregimiento El Llanito. Bueno, porque nosotros somos de la comunidad y esto cuando llueve se pone muy malo, esto que llueve es que uno no puede ni salir. Prácticamente cuando llueve ahorita así como está, los carros no entran. Cultivamos yuca, el ganado, el marrano, lo que uno saca, productos que uno saca uno de aquí. En manos de la Secretaría de Infraestructura quedarán los avances de esta intervención y serán quienes supervisen la ejecución y cumplimiento del contrato que está siendo ejecutado. Así cesarán los miedos que en cada temporada de lluvia se presenta y era casi imposible salir o entrar a la zona por las dificultades que se presentaron en la vía. Estamos ejecutando 1.769 metros lineales de placa huella en los cuales están ubicados en Rancho J5, dos tramos y cuatro tramos en el sector del Sábalo. El trabajo que se está realizando en estos seis tramos es excavación, instalación de afirmado, extensión y compactación de subbase y fundición de concreto en placa huella. Son cerca de 1.769 metros lineales de placa huella intervenidos y es así como el gobierno distrital trabaja en el mejoramiento de la infraestructura vial en zona rural de Barranca Bermeja.